A mí me parece muy conveniente que los colegios de Madrid sigan como se hace aquí, en este colegio, la máxima de Seneca. No se aprende para la escuela, sino para la vida. Y esa es la verdad. Y eso hoy exige, entre otras cosas, aprender en inglés. Por eso, para nosotros, este colegio tiene un valor muy especial. Porque fue pionero en la implantación de la enseñanza bilingüe, porque inició el programa el año 2004-2005, cuando lo hicieron tan solo 26 colegios en la Comunidad de Madrid. Y por eso hemos decidido que a partir del próximo curso, no de este, el próximo, todos los nuevos colegios que se construyan, todos los colegios nuevos que abran, van a nacer ya como centros bilingües. Quiero decirles que en este curso tenemos, además de los 22 colegios y los 17 institutos bilingües nuevos, cinco nuevas aulas de excelencia en el bachillerato. Este curso ya se ha terminado toda la zonificación en la Comunidad de Madrid. Toda. Cada familia puede llevar a su hijo al colegio que considere mejor para ese chico. Se han modificado los baremos, los puntos que se dan para la admisión de alumno, y hemos conseguido que el 90% de los alumnos puedan estudiar en el colegio que han elegido como primera opción. Enhorabuena a todos.